Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de Biología. Vamos con la primera pregunta. No dice, como se sabe, las plantas para reproducirse sexualmente requieren negamentos. El proceso que permite el transporte o transferencia de los granos de polen desde las anteras de los estambres hasta los repetidos estigmas, por el viento, aves pequeñas o insectos, se denomina, en este caso, estamos hablando de la famosa polinización, porque el proceso que permite a los granos de polen ser transportados desde las anteras de los estambres hasta los repetidos estigmas, gracias al viento, aves pequeñas o insectos, se denomina polinización, que en este caso sería de tipo cruzada, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Todo proceso que los seres vivos experimentan como parte de su desarrollo tienen una importancia desde el punto de vista biológico. Esto también ocurre con las divisiones celulares que realizan. ¿Cuál es la importancia biológica de la mitosis? En este caso, estamos hablando que la mitosis es un tipo de división celular que permite, que mantiene constante el número de cromosomas en las células hijas, de forma que la información genética se mantiene de célula a célula y de generación a generación. En pocas palabras, mantener el número de cromosomas. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La meiosis es un tipo de división celular que conlleva a la formación de gametos de los individuos que se reproducen sexualmente y consta de dos divisiones consecutivas. De la profase 1, el apareamiento de los cromosomas homólogos es denominado durante esta profase 1 de la meiosis. Primero, hay que explicar aquí que durante el cigoteno se da el apareamiento de los cromosomas homólogos. Entonces, de esta manera se forman los denominados bivalentes. Es decir, estamos hablando del cigoteno. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las levaduras empleadas en la elaboración de las bebidas alcohólicas se producen debido a la formación de yemas, las mismas que contienen un núcleo que se rodea de citoplasma y que luego se separa dando así lugar a la formación de una nueva levadura. ¿Cómo se llama este tipo de reproducción asexual? Lo que yo sé es que entre los tipos de reproducción asexual, la gemación es la que experimentan las levaduras, en donde se forman dos núcleos, de los cuales uno de ellos se desplaza hacia la membrana y forma una especie de yema que se rodea de citoplasma, formándose así dos células de diferente tamaño, siendo la más pequeña la que representa al nuevo individuo. Es decir, estamos hablando de un tipo de reproducción asexual llamada la gemación. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ciertos animales se reproducen de manera muy particular, como es el caso de la planaria, que se reproduce asexualmente dividiéndose en dos partes, cada una de las cuales crece y forma un nuevo individuo completo. ¿Cómo se denomina a este tipo de reproducción? Estamos hablando en este caso de la regeneración. Lo que sucede es que en el caso, digamos, de la planaria, se ha observado que su cuerpo se divide en dos partes, cada una se transforma en otro individuo. A esta reproducción particular se le llama la regeneración. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En los seres humanos, luego de cinco días de ocurrida la fecundación y formación de ciegoto, el embrión es implantado en el endometrio para continuar su desarrollo posterior. ¿En qué estadio embrionario ocurre la implantación? En este caso, estamos hablando de la blástula. Porque, digamos, el embrión se implanta en el endometrio en la etapa embrionaria denominada blástula. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un monje austriaco Gregor Mendel desarrolló los principios fundamentales de la ciencia conocida como genética. Mendel demostró que la información de las características heredables es llevada en unidades discretas que se heredan por separado en cada generación. A estas unidades discretas, Mendel las denominó, estamos hablando de los factores. Porque, digamos, Mendel determinó que las características heredables se deben a unidades discretas que se encuentran por separado en cada generación. Y que son los gametos los encargados de transportar estas unidades. A estas unidades de la herencia, Mendel las denominó factores, lo que hoy conocemos como genes. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La vaina inflada de Fisium sativum es un rasgo dominante. Si dos híbridos se cruzan entre sí, ¿qué porcentaje de la descendencia se esperaría que fuesen heterocigotos? ¿Heterocigotos significa que son variados? ¿Y homocigotos que no? Bueno, en este caso, digamos, sí, digamos, vamos a acordar de la letra I, que está inflada, y en minúscula constreñida. Entonces, se va a dar el cruce de estos dos elementos, digamos, ¿no? Por ejemplo, estos dos híbridos, ¿por qué no dice híbrido? Es decir, que uno mayor y uno menor, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto se multiplica, es uno a uno, y nos va a salir la siguiente formación. L mayúscula, y acá sale L mayúscula y minúscula. Acá mayúscula y minúscula, y dos minúsculas. Ese es el detalle. Entonces, acá, justamente, esto es muy importante porque se van a formar 50%, la mitad van a ser heterocigotos. Quiere decir que son variados, claro, en estos dos que son variados, acá son iguales, ¿no? Variados. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando los alelos de un gen son responsables de la generación de dos productos genéticos diferentes y ocurre la expresión completa de ambos alelos en la forma de un heterocigoto, nos referimos a, en este caso, a la codominancia. La codominancia ocurre cuando los alelos de un gen son responsables de la generación de dos productos genéticos diferentes y ocurre la expresión completa de ambos alelos en el heterocigoto. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En ciertas aves, el plumaje gris se debe a un gen autosómico dominante y el amarillo al recesivo. Las plumas largas son debidas a un gen dominante, siendo el plumaje corto a un recesivo. Al cruzar machos dobles, heterocigotos, con hembras de color amarillo y plumaje corto, se obtienen 400 descendencias. Ahora, ¿cuántos deberían presentar el fenotipo de la madre? Es decir, las características de la madre. Ahora, vamos a colocar A que sea el color gris, digamos, A minúscula, amarillo, B mayúscula, plumas largas y B minúscula, las plumas cortas. Ahora, entonces, se van a cruzar justamente con machos heterocigotos. Entonces, aquí es variado, vean ustedes, variado. A mayúscula, minúscula, minúscula. En el otro caso, en el caso de las hembras, en el caso de las hembras, es para que se manifieste el plumaje corto, tienen que ser las dos letras, digamos, minúscula. El plumaje corto y también, es decir, B minúscula. Para que se manifieste el color amarillo, tienen que ser las dos letras minúsculas. Es decir, un macho y una hembra, vean ustedes. Entonces, cuando se cruzan, se van a multiplicar y aquí aplicamos un poco ya de matemáticas. Nos va a salir la siguiente, digamos, ya ecuación. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuántos deberían representar el fenotipo? Es decir, las características de la madre, en este caso. En el caso de la madre, se está representando acá el 100%, el 100%, el 100% y el 100%, es decir, 100 de cada uno. Claro, ¿por qué? Porque justamente hablamos de 1 entre 4, ¿no? Porque todo era 400, es decir, 100. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una de las novedades que utiliza Mendel para la época es el uso de la estadística para analizar los resultados. Lo que sucede es que el trabajo de Mendel también tiene reconocimiento por los aspectos epistemológicos y metodológicos de su investigación. El reconocimiento de la importancia de una experimentación rigurosa y sistemática y la expresión de los resultados observacionales en forma cuantitativa mediante el uso de la estadística. Claro, fue muy importante para su época e innovador el uso de la estadística. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si se realiza una cruza de prueba en una planta, digamos, sí, funsativo de flor púrpura, y se obtiene en la descendencia 65 plantas de flor púrpura y 63 de flor blanca. Esto significa que dicha planta es lo que sucede que, por ejemplo, la letra A que sea púrpura, mayúscula, la A minúscula, flor blanca, cuando se cruzan, estos se cruzan, se va a obtener 50% de cada uno. Entonces, en este caso, como se cruza, estamos hablando de 50% de cada uno, estaremos hablando de heterocigotos. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Endrosophila melanogánster es el cuerpo amarillo, letra I, ojo blanco, B doble. Son caracteres mutantes, recesivos y ligados al sexo. De cruce de una hembra portadora de alelo Y, mano de alelo B doble, y un macho de ojos blancos, se obtuvieron 80 descendientes. Según la ley de Morgan, se esperaría que de estos descendientes, bueno, en este caso, tenemos, como está ligado al sexo, lo colocamos así, X, Y, X, Y, y colocamos las variantes, ¿no? Que nos pide acá, justamente, Y, B doble, y lo colocamos ahí, operamos, porque aquí simplemente es matemáticas, y se obtiene al análisis. Analizamos, son 40 hembras silvestres, son 20 machos silvestres y 20 machos de cuerpo amarillo. Entonces, en este caso serán 20 machos de cuerpo amarillo. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Rosa y su esposo tienen coagulación sanguina normal. Sin embargo, el padre de Rosa es hemofílico. Rosa y Pedro tienen miedo a tener hijos hemofílicos y solicitan un servicio de aconsejamiento genético. La orientación correcta a la pareja sería, lo que sucede es que la probabilidad de que sus hijos de drones sean hemofílicos es del 50%, mientras que de las hijas, el 50% de probabilidad es que sean portadoras, no que tengan la enfermedad, sino que porten. Ahora, ya que Rosa, justamente, es una portadora, al analizar, al hacer el cuadro genético de la madre y el padre, tendremos el siguiente cuadro. Y de aquí analizamos que justamente la probabilidad de que sus hijos varones sean hemofílicos es del 50% de la letra C en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una mujer con visión normal y su esposo daltónico tuvieron una hija daltónica. Ahora están esperando una segunda hija. ¿Cuál sería la probabilidad de que también sea daltónica? La probabilidad de que sus hijos o hijas sean daltónicos es del 50%. Claro, porque hacemos el cruce genético y nos salen estos resultados. Es decir que, en las mujeres y en los hombres, en el caso de las mujeres, 50% de visión normal, portadoras y 50% daltónicos. En el caso de los hombres, 50% de visión normal y 50% daltónicos. Entonces, sean hijos hombres o mujeres, la probabilidad es del 50%. La letra C en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante la gametogenosis humana ocurre el proceso de hemeiosis en la que, a partir de una célula diploide con 46 cromosomas, se originan gametos haploides con 23 cromosomas. Sin embargo, algunas veces puede ocurrir errores que dan origen a gametos con más de un cromosoma sexual. Este es el caso, digamos, de si un espermatozoide 22 más XY fecunda a un óvulo 22X, podemos deducir que, en este caso, podría formarse un individuo con síndrome de Klinefelter. ¿Por qué? Porque si un espermatozoide de 24XY fecunda a un óvulo 23X, se formaría un embrión carotipo de 47XXY. Por lo tanto, el embrión tendría una mutación cromosómica que daría origen a este síndrome. La letra E en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una joven de 16 años llegaba a su consulta psiquiátrica por presentar alteraciones mentales y comportamiento con menos madurez que otros jóvenes de su edad. Se realizó un examen de carotipo donde se observó 47 cromosomas en cada célula somática. Estos sí no corresponden al síndrome denominado, Estamos hablando de trisomía X, porque, digamos, la trisomía X o síndrome triple X es una aneuplodía de los cromosomas sexuales causado por la presencia extra de un cromosoma X en las mujeres. Se trata de una anomalía común en mujeres afectando una de cada mil niñas nacidas. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Lina y Adel es un matrimonio judío donde Lina es una mujer sana cuya madre tiene problemas de coagulación mientras Adel es un varón sano. ¿Cuál es la probabilidad de tener problemas al circuncidar a su hijo? Lo que sucede es que si Lina toma una madre que padece de hemofilia, ella le transmitió el cromosoma X mutado, por lo que su genotipo solo podría ser XHXH. Ella es una portadora. Ahora, Lina es una portadora normal y Adel, digamos, todo está normal. Y al hacer el cruce, digamos, nos va a salir normal, normal portadora, normal y hemofílico. Es decir, el 50% de los hijos varones serían hemofílicos, por lo que tendrían problemas al circuncidálogo. Pero el 50% en probabilidades es un medio. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos comentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.